¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Soy Martina Junca Salinas. Hoy haré una presentación sobre los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos, etc. Se clasifican en comunes, propios, individuales, colectivos, concretos, abstractos, contables y no contables. Ejemplos. Comunes. Sustantivos comunes. Los sustantivos comunes no poseen características propias y su letra inicial nunca se escribe con mayúscula. Los ejemplos son mamá, papá, abuela, gato, perro, persona y peluche. De ejemplo, voy a escoger mamá. Si a ti te dicen una mamá, tú sabes qué es una mamá, pero no sabes cuál mamá de tantas mamás que hay en el mundo. Porque pues a ti solo te dijeron una mamá. Entonces, eso significa que mamá es un sustantivo común. Propios. Propios. Sustantivos propios. Los sustantivos propios se refieren a personas o lugares y se escriben con mayúscula. De ejemplo, voy a escoger... Sandra. Sandra se escribe con mayúscula porque es un nombre propio y se refiere a una persona. Individuales. Sustantivos individuales. Los sustantivos individuales son aquellos que se refieren a los sustantivos en modo singular. De ejemplo, voy a escoger oveja. La oveja es un sustantivo común y se refiere a una sola oveja. Los sustantivos individuales se pueden pasar al plural gramáticamente para nombrar a más de uno. Para este ejemplo serían ovejas. Ovejas. Colectivos. Sustantivos colectivos. Los sustantivos colectivos son aquellos que se refieren a los sustantivos en plural. De ejemplo, voy a escoger rebaño. Un rebaño es un sustantivo colectivo porque es el plural de una oveja. Hace referencia a un grupo de ovejas. Un rebaño es un sustantivo colectivo que es el plural de una oveja. Un rebaño es un sustantivo colectivo que es el plural de una oveja. Un rebaño es un sustantivo colectivo que es el plural de una oveja. Un rebaño es un sustantivo que es el plural de una oveja. Un rebaño es un sustantivo colectivo que es el plural de una oveja. Voy a elegir amor. Les voy a dar un ejemplo de por qué el amor es abstracto. Yo quiero mucho a mi mamá y a mi papá. Pero ese amor que yo siento por ellos yo no lo puedo tocar. El amor no es físico, es abstracto. Concretos. Sustantivos concretos. Los sustantivos concretos son los que se pueden percibir a través de los sentidos. De ejemplo, voy a escoger celular. Yo tengo un celular. Y ese celular yo lo puedo tocar y yo lo puedo ver. Entonces significa que un celular es un sustantivo concreto. Concretos. Concretos. Contables. Sustantivos contables. Los sustantivos contables son aquellos que pueden considerarse en una unidad. De ejemplo, voy a escoger carro. Les voy a dar un ejemplo del por qué carro es un sustantivo contable. Si yo entro al parqueadero de un centro comercial, hay muchos carros. Y yo puedo contarlos. Significa que carros es contable. No contables. Sustantivos no contables. Los sustantivos no contables son aquellos que designan entidades que no tienen plural o singular. Si yo entro al parqueadero de un centro comercial, hay muchos que no tienen plural o singular. De ejemplo, voy a escoger la arena. Por ejemplo, cuando vamos a la playa vemos arena. Pero es imposible contarla, ¿no? Entonces la arena no es contable. Definitivamente no. 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 Espero les haya gustado esta presentación sobre los sustantivos. Recuerden darle like y suscribirse. ¡Chao!